Muy buenas noches, gracias, gracias por estar aquí con nosotros antes de dormirte y estar compartiendo esta experiencia y esta aventura de aprender juntos, de por supuesto responder dudas y aclarar todas aquellas limitaciones que puedan llevarte a que no estés viviendo tu sexualidad en plenitud y bueno, en camino al placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder volver a compartir una vez más este espacio y por supuesto también estar en contacto contigo a través de, bueno, tenemos muchos espacios para estar en comunicación, recuerda primero nuestro correo es pregunta arroba sexo con roberta.com, ese espacio donde puedes mandar tus preguntas y con gusto estaremos respondiéndolas aquí en nuestro programa. También te invitamos a que busques nuestra página de fans en Facebook buscando sexo con Roberta, dale me gusta, comparte los contenidos que el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, estamos en este esfuerzo de compartirte para que por supuesto puedas aprender algunas tareas, algunos tips, claro que también tienes nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde puedes ver los programas a tu disposición en cualquier momento y por supuesto disfrutar del contenido y todos estos espacios aún se suman, que nos escuches los viernes a las 10 de la noche en la 94.5 en La Invasora, platicando con Vanessa Green para empezar el fin de semana, ahí respondemos tus preguntas en vivo, recuerda todos los viernes a las 10 de la noche sintonizar 94.5 y bueno, empezar con ambiente el fin de semana, ahí estamos respondiendo tus preguntas. Y bueno, precisamente en torno a todas estas preguntas que nos compartes, un tema recurrente es ¿cómo le hago para que mi relación de pareja vuelva a ser como antes? ¿Cómo recupero esa chispa donde tengo ganas de estar con mi pareja? Lo hacen en otros espacios, a mí me ha tocado, me ha pasado que los hombres me preguntan, pero casi siempre es como por debajo del agua, me explico, ya sea de manera privada o por mensaje, pero como que nunca exponen mucho su punto de vista delante de otros, pero claro que les interesa. Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver delante de otras mujeres, ¿no? Creo que también los hombres son como más de hablar entre ellos y a veces creo que los hombres se enfocan mucho como en el acto, ¿no? En el cuánto durar, cómo hacerlo más y el erotismo tiene que ver más con otras partes también más sutiles de la relación, que no necesariamente es a lo coital, sino a todo este ambiente que se crea para hacer propicio el placer. Mira, hay muchos patrones y nuestra sociedad está llena de ellos, tanto hombres como mujeres lo siguen. Por ejemplo, cuando se trata de erotismo, las mujeres lo primero que piensan es en un egligé, ¿no? Y en vestirse. Y en velas y flores. En velas, flores, fresas, chocolate. Champaña. Y los hombres, vamos, se pueden ir más o menos por la, por el mismo guión, este, ellos yo creo que son un poquito más de pensar en el motel, en el lugar, en el espacio, pero ambos están interesados por el erotismo, más de lo que ellos mismos piensan. Y hay muchas cosas que ellos desean, pero que desconocen. ¿Qué es? Y creo que de nueva cuenta resulta importante hablar qué es el erotismo, porque me parece que es frecuente, que es una palabra de uso común, que comúnmente se piensa como un sinónimo de placer, pero que muchas veces es solo, como simplemente pensamos que sexo es tener relaciones sexuales, y entonces erotismo es placer, pero incluye y va mucho más allá de solo placer. Fíjate que sí, se tiene, lo que pasa es que constantemente se confunden los términos, ¿no? Cuando hablamos de erotismo, hablamos de la capacidad, nuestro organismo, de responder físicamente para iniciar la respuesta sexual humana, o como se conoce, relación sexual, sexual, coito, etcétera, ¿no? Es aquello que te enciende, es lo que te prende, es lo que te calienta, ¿sí? Es cuando empiezas a sentir que la sangre corre por tu cuerpo y de repente sientes que está aquí en los órganos sexuales y sientes calientito, eso que prende a tu cuerpo, eso, eso tiene que ver con lo erótico. Y que una parte que olvidamos frecuentemente es que está inmerso todos los sentidos, ¿no? O sea, la manera en la que nosotros nos comunicamos hacia el mundo es a través de todos los sentidos y en este caso en particular, la mente, la mente es un elemento muy importante en el erotismo. Pues se dice que en sexología que el órgano sexual más potente, más poderoso es nuestra mente, precisamente en nuestro cerebro, la capacidad para fantasear, porque a lo mejor tú puedes estar viendo a alguien y ves cómo se peinó y ves si se maquilló, no sé, pero puede ser que también veas a alguien, ves a un hombre y ves más allá de eso, empiezas como a desnudarlo, empiezas a ver los brazos, empiezas como a caminar por el cuerpo y entonces tu mente empieza a completar imágenes. Entonces, la mente es súper importante, es vital. Y no solamente cuando estamos con alguien, cuando estamos solos, o sea, la capacidad de imaginarnos al otro o a nosotros mismos, ¿no? Imagínate tú trabajando aquí y empiezas a imaginarte a ti misma y empiezas a imaginar a lo mejor la ropa, tu ropa interior preferida, tus calzones preferidos, o sea, es esa capacidad de imaginar, de recrear. Y digo, en verdad es que yo sonríe y estoy deleitada porque creo que si alguien en la vida me ha enseñado la capacidad y lo divertido de fantasear es Katia, ¿no? Porque digo, ella realmente es una persona que fantasea mucho y que por supuesto esto nos llena de placer en todas las áreas de la vida, ¿no? O sea, es como la manera de despertar también la creatividad y darnos cuenta que finalmente aunque estamos dentro de un marco físico y vivimos en un marco físico, tenemos la enorme posibilidad de aquí en este momento viajar, crear en ámbitos y en mundos paralelos diferentes que nosotros mismos construimos. Es que es maravilloso porque la mente no tiene límites. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tener relaciones sexuales con un artista? ¿Quieres irte a una isla desierta? ¿Quieres a lo mejor hacerlo en el avión? Pero eres muy tímido para hacerlo, ¿no? O a lo mejor no tienes el dinero para irte a la isla. ¿Qué haces? Entonces, usa tu mente, usa tu imaginación, no hay límites. O a lo mejor todavía no conozco a Robert Downey Jr., ¿verdad? Pero digo, pronto será. Y más pronto vamos a regresar de esta pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. 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 Y bueno, ya aquí, mientras la pausa comercial, nosotras en nuestras fantasías con estos artistas y cantantes, que esa es una parte, ¿no? Es como hay elementos que cada uno de nosotros tenemos ya, no sé, por gracia de quien, el Dios, quien tú creas, ¿no? Que algunos hemos adquirido durante la vida, pero es esa parte donde para cada quien puede ser diferente lo que le erotice y creo que ahí es una gran posibilidad porque entonces no tenemos que ceñirnos a esos patrones de los que tú ya hablabas, ¿no? Si tú te das cuenta de esto y entonces tú no tienes la cintura de aquella mona, ¿verdad? No tienes ese atractivo de Robert Downey Jr. o Adam Levine, ¿verdad? Pero aún eres un hombre que, por supuesto, tienes otras habilidades que despiertan el erotismo porque a cada quien nos despierta algo distinto, Katia. Claro que sí. Tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo y aceptarlo. No solamente eso, sino buscar esas partes que son nuestro fuerte y hacerlas más llamativas, ¿no? Todos tenemos eso, todos lo podemos hacer, pero la aceptación de tu cuerpo es muy importante para el erotismo. Y también creo que en esta parte es como reconocer lo que más te puede gustar y que es probable que más le guste a otras personas, pero también estar abierto a que a tu pareja le puede gustar algo que es diferente para ti y aceptarlo. Yo he notado que hay parejas que, no sé, no sé, su pareja le gustan los pies o le gusta besar los pies y dice ¡Es que eso es asqueroso! Y no le permite a la otra persona el disfrutar de besar de sus pies y a ella misma conocer que, bueno, que te besen los pies es algo súper placentero, pero a veces nos limitamos a que la otra persona nos explore y se deleite con nosotros y eso también es erotismo. Eso está relacionado también, lo que mencionas, con el asco, con las cosas que nos dan asco y el asco es aprendido. Hemos aprendido a que ciertas cosas son desagradables y no las cuestionamos. A lo mejor a ti te da asco que te huelen los pies porque te imaginas que van a oler muy feo o que va a ser muy desagradable para la otra persona, pero probablemente a la otra persona le pueda encantar tu olor y tú estás limitándote, limitándote, como tú dices, a que el otro disfrute y tú mismo disfrutes. Y esa parte donde te sirves tú al placer, por supuesto que nutre la relación de ambos, ¿no? Yo a veces me imagino que es cuando te das la posibilidad de tú ser el platillo con el cual el otro se deleite y permitir bajar esas fronteras donde, bueno, no sé, si quiere explorar tu ano, ¿no? Hay personas que gustan de explorar oralmente el ano de alguien más y estas otras personas dicen, no, 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 es que es asqueroso. Claro, hay condiciones que es mejor si se llevan a cabo de condiciones de limpieza y de cualquier cosa, ¿no? Pero cuando tú te permites hacer esto, hay un vínculo que también se va alimentando porque entonces tú le permites al otro tener placer. Cuando tú te das cuenta que el otro está sintiendo placer o caliente, tú también te calientas y esta es la manera en la que vamos haciendo ese baile y esa función de dos personas. Fíjate que esto que dices va más allá de lo que nosotros podemos ver. Hay personas que tienen la curiosidad, por ejemplo, de las relaciones anales, pero hay una generación que viola las relaciones anales como algo denigrante, como una humillación. Entonces, ni siquiera van a intentar explorarlo porque la idea de ser humillados o ser humilladas es como muy fuerte, ¿no? Y sumisión, ¿no? Y dominación. Exactamente. Y no hay como el permiso de voy a probar, voy a ver, a ver, acércate un poco a poquito, ¿no? Vamos a ver si me gusta. Ay, es que a mí me encanta Katia, porque déjenme decirles que ustedes están perdiendo una de las mejores partes de Katia, que precisamente es su trasero, ¿no? Pero bueno, algún día haremos estos programas de pie para que ustedes conozcan todos los traseros que pasan por aquí por Sexo con Roberta. Pero bueno, en esa parte sí, o sea, a lo mejor lo puedes permitir una, dos veces y decir, ¿sabes qué? Definitivamente no me gusta. Pero en este permitir, Katia, creo que volvemos, al menos a mí me parece importante volver a tocar este tema de la mente. Cuando decides permitirlo, es borra todo lo que hay en tu mente. Porque una cosa es decir, bueno, pues lo voy a dejar como para que no diga que no, pero lo estás haciendo es como, ay, no, qué asco, ay, ya que termine, ay, no, 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 híjole, nomás porque lo quiero mucho, porque si no, yo no quisiera esto. Claro que lo que vas a sentir es nada, ¿no? Esas pocas veces que las personas dicen, es que no siento nada, pero sabemos, por cierto, que es imposible no sentir nada. Pues ojalá que sienta, no sienta nada, pero hay quien hasta quien siente dolor, porque está cerrado en su mente. Entonces permite a su pareja, porque está haciendo un sacrificio, porque se imaginan muchas cosas y entonces lo hacen sin disfrutar y por supuesto que hasta les puede doler, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que nos estamos diciendo, porque sí podemos cerrar nuestro cuerpo y lastimarnos a nosotros mismos. Y creo que ahora que dices, hay que tener cuidado con lo que nosotros nos estamos diciendo, también considero importante tener cuidado con lo que la otra persona pueda estar sediciendo, ¿no? Que aunque es responsabilidad de la otra persona, creo que si nos vamos al otro extremo, Katia, donde a lo mejor yo puedo ser súper abierta, ¿no? Y al estar disfrutando de mi pareja, también puedo estarle lastimando. O sea, también puedo irme a otro extremo donde me pueda ir en mi propio placer y no considero límite a respetar. A lo mejor a mí sí me encanta que me muerdas, pero si yo pienso que también a ti te va a gustar que te muerda y te estoy mordiendo y te está doliendo, creo que eso también es importante tener este tipo de comunicación con la otra persona. Bueno, si queremos ser buenos amantes, si queremos ser grandiosos amantes, tenemos que estar conscientes de la otra persona, de nosotros, de nuestro propio placer, porque somos responsables de nuestro propio placer, pero también de la otra persona. No lastimarla, no transgredirla, es estar como al pendiente de ambos, ¿no? Y en este el pendiente también es la responsabilidad de crear espacios, porque bueno, sabemos que es frecuente que el erotismo muera cuando o se empiece a debilitar fuertemente cuando existe la llegada de los hijos, porque entonces ya hay menos tiempo. Me parece importante también hablar de que el erotismo está estrechamente vinculado al tiempo. Muchas relaciones de pareja se dañan tremendamente cuando llegan los hijos y es responsabilidad de ambos. Darse el tiempo como tú dijiste y darse cuenta que cuando eres padre o madre no dejas de ser amante. Ese papel mientras tú tienes tu pareja. Y esta parte también del ser amante creo que único es el misterio. Cuando ya sabemos todo, es como, ya me sé el guión que va a pasar, hoy es sábado, entonces hoy toca por la noche y ya sé que toca y cuando toca pues es lo mismo. Incluso a veces me ha tocado a mí en consulta que personas que hacen algo que para ellos piensan que es erótico, ¿no? Pero es todos los sábados a las 7 de la noche, abren una botella de vino, se sienten media hora, ¿sabes? Entonces ya en la rutina, cuando es algo tan conocido, también. Fíjate que dijiste el misterio e inmediatamente me imaginé el fantasma de la ópera. Imagínate un hombre así disfrazado con una máscara y que llega de repente y te toca, ¿no? Es, es, realmente hay como fantasías muy atractivas. Creo que es bueno aprender a jugar, ¿no? De la forma que sea, a lo mejor planeándolo y comprándote tu capa y poniéndote tu máscara o a lo mejor dentro del ambiente en el que estás, ponerle algo de misterio, algo de emoción. Ser creativos, ser creativos. Pero fíjate, ahora que dices tú el fantasma de la ópera y que planteas esta escena, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas personas o cuántas mujeres no pensaron así como, ¡oh! No, porque es un desconocido, ¿no? Entonces a lo mejor en ese momento es como, bueno, si se te antoja, ¿por qué no compartir esta historia con tu pareja que es conocido y que te puede permitir este juego de fantasía, esta propia oportunidad de filmar la historia que tú quieres crear y que ahí es también un trabajo de colaboración donde la planeación para los dos puede ser que el erotismo dure pues toda una semana, ¿no? Claro, tan solo el recrearla, el planear la recreación de esta escena te puede excitar muchísimo, ¿no? Y toda esa excitación que tú acumules durante la semana la vas a hacer efectiva cuando la vayas a aplicar. Así que vale la pena probarlo nada más. Y fíjate que cada hora que lo dices, Katia, digo, se me antoja, de repente pasan por mi mente diferentes escenas que no son como comúnmente se piensan de película porno, ¿no? O sea, lo que quisiera decir es que el erotismo puede llevarte a que recrees escenas de múltiples películas que han sido así, una escena muy apasionada o muy cachonda, que podemos decir, no sé, la típica escena del piano de la película de Pretty Woman, ¿no? Las escaleras de esta película de Nicole Kidman, ¿no? O sea, es como hay muchas escenas que han sido ícono a lo largo de la historia de los sex y de lo sensual y que por supuesto las podemos recrear nosotros también. Crash, la de la película que fue como titulada como Extraños Placeres, un clásico del cine erótico, este tener sexo en los carros con el miedo de que te vayan a cachar, de que te vayan a encontrar, pues está genial, ¿no? Y hay una infinidad de oportunidades que es sencillo, o sea, no te estamos diciendo que también el erotismo tenga que ser caro, porque justo lo decías tú, es un poco de imaginación y tomarte el tiempo para crearlo y también para hacerlo. Este es quizá el recurso más importante, el tener la creatividad, el darte el tiempo y el derribar estas barreras de ideas que no son necesarias y que justo tú dijiste un elemento clave, hay que cuestionar qué juicios de valor tienes y si todavía te son útiles. Fíjate que esto sí es muy importante, hay muchas formas de expresar nuestro erotismo y muchas las desconocemos, de hecho ni siquiera sabemos que nos gustan porque precisamente no nos damos la oportunidad de ir más allá. Es importante conocerte a ti mismo y saber qué es lo que te excita, qué es lo que te gusta. Hay que estar al pendiente, cuando ven una escena en el cine y ven que responde su cuerpo, entonces ubiquen lo que está pasando para saber que eso les gusta a ustedes. Así es como llegamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que nos gustan y ojo, muchas personas tienen la misma duda, ¿esto es enfermo? ¿está enfermo que yo piense así? ¿está enfermo que yo desee esto? Para, en cuestión de sexualidad, mientras tú no lastimes a otro y no te lastimes a ti mismo, no hay enfermedad, no hay desviación. Hay placer, nada más. Y hay una amplia gama de posibilidades y de oportunidades que cuando tú lo decías lo puedes crear y que por supuesto nosotros esperamos que te des esta gran oportunidad de vivir el placer cada día con mayor intensidad. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Y ya estamos aquí. Gracias por estas preguntas que nos envías a nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com. También por supuesto en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina y claro que en nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta. La primera de esta noche es de una mujer y dice, hola Roberta, soy homosexual y tengo una pregunta, ¿por qué cuando tenemos relaciones mi pareja y yo terminamos muy rápido? Siempre tenemos orgasmos ambas, pero todo pasa en minutos. Bueno, algo más acerca de lo que platicábamos hace un momento, Katia, de cómo es que también para cada una de las personas no solamente es diferente lo que les parece erótico, sino también tenemos diferentes tiempos, ¿no? Y hay personas que tenemos la habilidad de llegar a un orgasmo rápido y esto tampoco está incorrecto. No, para nada. Lo único que se tiene que preguntar es si le molesta, si tiene algún problema con eso, porque si no tiene problema con eso, no hay ningún problema en eso. Y ¿sabes qué? También creo que yo agregaría es, bueno, qué buena parte que tienen la oportunidad de quizá también tener múltiples orgasmos. A veces hay personas que piensan que la relación, el encuentro erótico, algo así como si fuera un ticket, ¿no? Donde lo intercambias por un orgasmo. Es como que, bueno, a donde tenemos que llegar es a tener orgasmos y ya cada uno tuvo su orgasmo. En este caso, cada una tuvo su orgasmo. Bueno, ya, ¿no? Buenas noches nos dormimos. Y a veces no, ese es el principio y podemos tener cuantos querramos tener hasta que el cuerpo se canse y te diga, bueno, quiero descansar. Ahora imagínate qué padre también, si ya tienen esta habilidad, super habilidad, ya se tienen que ir al trabajo, ok, dos minutos, ¿no? Y te vas al trabajo bien contento, o sea, super bien. Claro, sí, yo creo que yo lo que te invitaría es a decir, bueno, que si tienes más tiempo y quieren hacer más, pues bueno, a darle, ¿no? Es más, asumen, lleven así como cuantos y todo es como realmente mucho tiene que ver con quitar esta idea de que solamente debería haber uno o que se tarda mucho. Qué padre que ustedes son mujeres y las dos pueden llegar muy rápido, ¿no? Creo que esto es algo más bien como para aplaudir que para pensar que es un problema. Un hombre dice, hola, doctora, por radio, yo creo que me escucho por radio y me gusta mucho, tengo una pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi pareja a alcanzar el orgasmo? Por más que hago y cuando creo que ya llegará al clímax, le llega un dolor fuerte de cabeza, ella me dice que es por desesperación, no sé si es anorgasmia, ¿me podría aconsejar por favor si ella ocupará medicina o qué debo hacer, usar un vibrador para que tenga más tiempo de placer? Gracias por su atención. Un poquito de esto que hemos estado platicando el día de hoy, que es precisamente cómo despertar el erotismo con la pareja. Hay que, o sea, hay que ver, esas situaciones sí son para ir a consulta con un sexólogo, porque no podemos, no sé qué piensas tú, pero no podemos generalizar tanto y tenemos que saber qué es lo que está pasando ahí, analizar si es por algo interno, por algo que pasó, por una situación psicológica, las situaciones físicas son pocas, pero aún así pueden ser, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que está pasando la persona. Sí, mira, esta parte donde tiene un dolor de cabeza creo que agrega un elemento un poquito de dificultad para poder decirte algo muy elemental, ¿no? Porque no sabemos si su dolor de cabeza sea real, o sea, tenemos que también tener presente que al momento del orgasmo y casi llegando al orgasmo hay una serie de cambios físicos que pueden tener tanto las palpitaciones del corazón mucho, muy elevadas, como también personas que sufren hipertensión pueden tener una sensación desagradable, ¿no? Entonces yo lo primero que te diré es, bueno, ¿cómo anda la hipertensión de ella si es que pudiera estar teniendo hipertensión y si es que está controlada? De otra manera, también el dolor físico puede tener un origen psicológico. No sabemos si haya algún elemento que haya generado que se instalara en ella como algún efecto respuesta, ¿no? Para esto. O a lo mejor que sí, ella cuando se desespera empieza a generar esta condición. Digo, hay múltiples opciones y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que lo ideal sería poder tener la oportunidad de platicar con ella y ver qué se puede ampliar, ¿no? Claro que siempre está la opción del vibrador y eso tendrías que consultarlo más bien con ella, ¿no? Ver cómo es que ella se siente con el que utilicen un juguete y de cualquier manera siempre será un aliado. Si tú que eres el hombre estás considerándolo y abierta esa posibilidad, pues bueno, la verdad es que tratando esa posibilidad no hay pierde alguno y si no, sí acudan con un terapeuta sexual. Tenemos una pregunta de una mujer y dice, Roberta, buenas noches, tengo una duda, me encantaría, ¿pudieras ayudarme? Fíjate que para empezar, no tengo mucho apetito sexual, tengo 32 años, mamá soltera y mi novio es muy guapo, pero no se me antoja. ¿Hay algo mal en mí? Otra cosa es que después del sexo me duele la cabeza y no ando de buen humor, ¿es normal? No me hacen sexo oral, no tengo orgasmo, eso también es normal. Espero me puedas ayudar y aclarar mis dudas. Pues bueno, básicamente son tres dudas. La primera es no tiene deseo sexual y la otra es el dolor de cabeza y la otra es que si no le hacen sexo oral no tiene orgasmo. Creo que para tener 32 años y con un hombre muy guapo definitivamente hay algo que se pudiera mejorar en ella. Bueno, yo me imagino que también por eso ella tiene la duda. Yo creo que ella está consciente de que algo probablemente no está bien. Cuando nosotros sentimos que algo no está bien, entonces tenemos que profundizar. Ella tiene que ir más allá de solamente preguntarse qué es lo que me está pasando. Creo que valdría la pena otra vez ir con un psicólogo, con un sexólogo, sexóloga para investigar por qué no tiene deseo sexual. Claro, porque si estamos hablando de que tú tienes 32 años, que seas muy joven y tienes a alguien que te parezca muy guapo, entonces no estamos careciendo de que te sea estimulante. Habría que, no sé, mil posibilidades de saber si te gusta tener relaciones sexuales con él, si hay algunos otros elementos que te preocupen en tu vida, resaltas que eres madre soltera y bueno, hay condiciones que de repente no sé, simplemente las condiciones económicas, el cansancio, si alcanzas a hacer todas las ocupaciones que tú requieres y puedas estar preocupada y por supuesto cuando no estamos en un estado de vida seguro, pues no queremos necesariamente tener relaciones y estás descansado. O sea, muchos elementos que pueden estarse aunando a esto, ¿no? La otra parte donde dices que necesitas de sexo oral para tener un orgasmo, muy probablemente habla de no conocer múltiples formas de estimulación hacia tu cuerpo que te puedan generar placer y a lo mejor eso también es que eventualmente vayas teniendo menos deseo, ¿no? O sea, si ella sabe que no siempre le van a dar sexo oral y que no siempre va a tener orgasmo, es como, ¿eh, como para qué, no? Bueno, yo creo que si hay personas que pueden tener una forma exclusiva de llegar al orgasmo, ¿no? Este, esto también, pues puede ser una característica de ella y no hay problema con eso, ¿no? Esperemos que a su pareja le guste darle sexo oral. Claro, siempre y cuando no tenga un problema, que ya lo decías tú antes, o sea, si a ella es como, bueno, yo tengo orgasmo por sexo oral, la pareja no tiene ningún problema y a ella tampoco, pues bueno, ¿no? Pero si tú lo vives como así como, es que necesito que me hagas sexo oral, si no, no tengo placer, creo que ya ahí le estás echando un peso y poniendo la obligación de cualquier X cosa y esto pueda hacer que no sea tan agradable. Y bueno, casualmente justo había yo hablado de que si tienes dolor de cabeza después de los encuentros eróticos, muy probablemente tiene que ver con cuestiones de hipertensión, un chequeo general, no nos viene mal a todos, entonces acude con tu médico y coméntale acerca de esto. Un hombre nos dice, doctora, creo que sufro de impotencia sexual, pasa que cuando estoy con mi pareja a medio camino se me va la erección, compré gotitas para ayudarme y nada, es natural las gotitas, ¿algún producto que me recomiende? Fíjate, yo no sabía que había gotitas naturales para la erección y bueno, me imagino que mucho tendrá que ver con el efecto placebo, ¿no? A veces el hecho de tomar algo que nos dicen que sirve para algo nos hace sentir bien, pero bueno, la verdad es que desconozco estas gotitas naturales, no sé si sea algo de herbolaria, gotas de, no sé, flores de vaca, alguna cosa por el estilo, pero bueno, yo no había escuchado de gotitas, ¿tú sí? Bueno, sé que la homeopatía, sé que la acupuntura manejan una respuesta para todo, ¿no? Y yo creo que no solamente estas prácticas, yo creo que ha de haber mucho de medicina alternativa para las personas que sufren de disfunción eréctil. Y creo que, mira, más que recomendar algún producto porque hasta hoy yo no conozco ningún producto inocuo para las erecciones y esto es como sincero, ¿no? O sea, sí sabemos acerca de la pastilla comúnmente llamada pastilla azul, viagra, patrix, levitra, cialis, ¿no? Y todas las demás que ahora de que el sildenafil, que es la sal del viagra, ya es de uso, ya está liberado, ¿no? Entonces ya hay muchísimos genéricos. Pero bueno, sabemos que obviamente estos medicamentos no son para todos los hombres, que debe de haber una valoración cardíaca y que también deben de no estar consumiendo nitratos. Entonces, bueno, desde ahí yo te puedo decir que no, no conozco ningún producto natural que no tenga ninguna implicación, pero sí creo que lo que conozco es la terapia sexual. Entonces, acude con un terapeuta sexual que pueda ayudarte en este proceso de tanto encontrar el origen como la mejor solución a tu problema de disfunción sexual para que no estés sufriendo con esta dificultad para la erección. Regresamos después de esta pausa comercial. Y bueno, platicando acerca de estas situaciones que suceden en el mundo y que tienen que ver con la sexualidad, hoy vamos a hablar de algo que, bueno, todos en algún momento de la vida hemos sido presa. Yo espero que en una proporción muchísimo menor que la que hoy vamos a platicar, de una mujer italiana que, bueno, fíjate, es un terrible hecho. Esto ocurre en la ciudad de Nápoles, Italia, donde una mujer se venga del amante de su esposo cortándole el dedo, pero con los dientes. Así es que es el reporte de la policía local que asegura que la esposa de este hombre de negocio se encontró con la amante mientras andaban de compras en un popular barrio de Nápoles, lo que por supuesto enojó a la señora, a la esposa, ¿no? Y las dos mujeres, que por cierto son familiares, no tardan en trenzarse a golpes mientras que los transeúntes intentaban separarlas sin éxito. En el momento en el que el amante le apunta con un dedo a la esposa, yo me imagino que es este dedo, ¿no? Ella lo ataca de una mordida y de tal fuerza que se lo arranca. La muchacha herida fue trasladada a un hospital, el dedo se recuperó para que la policía intentara una cirugía reconstructiva, sin embargo, se dice que no se logró poder devolverle el dedo y esto fue por un parte de la policía. ¿Cómo ves hasta dónde nos llevan los celos? Yo me imagino que no solamente es que la señora estuviera muy enojada, sino que tiene mucha fuerza, ¿no? A lo mejor no midió la proporción, pero o sea, imagino, o sea, no sé cuál de las dos partes me preocupa más si la señora que le cortó el dedo a la otra o la otra que nunca va a tener un dedo, ¿no? Entonces siempre va a tener la huella, ¿no? O sea, qué fuerte. Un costo muy alto para una relación, ¿no? O sea, entonces espero, espero que la persona haya amado demasiado o haya sido muy feliz en esta relación. Yo iba a pensar que esperaba que fuera muy buen amante o le dejara buena herencia, no sé. Pues, no sé, pero lo que haya valido la pena, porque la verdad es que, mira, cuando nosotros sentimos que alguien atenta contra nuestra valía, nuestro valor, hay personas que pierden simplemente la noción tiempo, espacio y enloquecen. Oye, pero fíjate nada más que aparte son familia. Entonces esto por supuesto que ya va a ser un tema que que va a trascender, ¿no? Porque ya veo que va a ver que la familia van a tomar parte. Entonces, bueno, esto es definitivamente literal una huella de por vida para ambas mujeres. Así es. Bueno, y qué decir para el hombre, ¿verdad? O sea, digo, no creo que sea muy, por más que puedan pensar los hombres que sabes, o sea, a fin de cuentas que la otra termine mutilada por por tu cusquería. Pero bueno, este tipo de cosas suceden. Nosotros proponemos otras más placenteras y divertidas como lo que es la posición de la semana. La posición de la semana habla acerca de una rana y para que lo logres es tendrás que hacer que tu mujer se ponga en cuatro puntos o la de perrito, ¿no? Aunque pretendas ser rana, pero bueno, empiezas con un perrito y aquí haces magia porque entonces ella deberá descansar sobre sus rodillas y sus brazos y entonces deberá de tener la cadera levantada. Tú como hombre te colocarás detrás de ella y puedes sujetarla de su cadera para que te puedas ayudar. Cuando te encuentres en la posición cómoda, él deberá comenzar con la penetración. Entre las ventajas es que habrá una penetración más profunda, las manos de ambos estarán desocupadas y por supuesto esto puede ayudar a que se usen para estimular el clítoris. El hombre llevará el ritmo de la penetración. Por supuesto que el hombre tendrá toda esa visión panorámica que pues bueno, tanto les encanta, ¿no? Habiendo entonces precisamente platicar seguro podrá fantasear que está en lugares o que puede estar siendo algún otro hombre, no digo, es que es cierto, sabemos que hay personas a las cuales también les puede ser muy muy excitante esto y bueno, resulta cómoda para ambos porque finalmente no están exponiendo mucho el peso. Yo solo te digo, ten un poquito de cuidado porque bueno, probablemente el cuello de la chica pueda estar lastimado si es que no pones mucha atención a esta posición. Y también puede ser si la muchacha tiene flojera, ¿no? Así no. Claro, claro que sí. Y además me imagino que para aquellos hombres que tienen un pene más pequeño puede ser muy ventajosa, ¿no? Ya ves que hay preocupación siempre porque tan lejos van a llegar aunque no se perciba tanto la sensación, pero bueno, es algo psicológico y esto les puede dar como la idea de que. Pero yo yo diría. Llegan más lejos. Sí, para empezar si se saben acomodar y para continuar si no les toca una como nosotras, ¿no? Porque. Ok. O sea, también recuerda que sí. Claro. A más nalga, ¿no? O sea, menos alcanzan, pero entonces ella tiene la posibilidad de ponerse más arriba. O ¿sabes qué? También les beneficiaría la diferencia de estatura. Sí, 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 claro. Porque si él llega un poquito más abajo y entonces literal la clava así evitando las nalgas de ella, pues entonces ahí sí puede hacer una penetración más profunda, ¿no? Si tiene que atravesar las nalgas, pues. Sí, o la mujer puede doblarse un poquitito más y y que para que él pueda sortear estas montañitas. Tan hermosas ella. Y también hablando de montañas, claro, el lugar de la semana. El lugar de la semana es el cuarto de lavado, que suena un poco extraño, pero es un perfecto lugar para descender las cosas porque la altura de la máquina de lavado, ¿no? El movimiento que produce es una combinación que puede llevarte a otro nivel. Si buscas todavía la cereza del pastel, pues por supuesto que ahora que ya empieza a hacer de repente freyito el calor de la máquina de secado, puedes estar parados, tú sentada sobre la máquina, él parado y empezar este juego, ¿no? Claro que por supuesto pueden empezar dejando la ropa sucia ahí mismo, ¿no? Se evitan el camino, entonces ya la ponen a lavar, se desnudan, echan la ropa a lavar, ¿no? Están durante el ciclo y bueno, o sea, podemos hacer múltiples cosas y por supuesto disfrutar y tener placer. Ya que termine el ciclo de lavado, las echan a la secadora y mientras está en la secadora ya se van a la cama a terminar todo, ¿no? O sea. Ya lo hiciste, ¿verdad? Eh, pero no quería decirlo al aire. Tiene todo el guión y los tiempos tomados. Sí, les queda muy bien ese asunto, ¿no? Digo, por supuesto, es que todo tenemos que probarlo aquí en el programa. Claro, claro que sí. No podríamos sugerirles algo que no sabemos que les va a funcionar. Claro, como la tarea de la semana. La tarea de la semana se llama lubricación al poder. Y bueno, hoy en día hay una multitud de geles y lubricantes para poder jugar en la cama. Te sugerimos probar aquellos desamor cuando quieras y tengas ganas de lamer todo el cuerpo de tu pareja. Hay diferentes efectos también. Hay unos que están en base de mentol y entonces generan esta sensación así como de mucho, mucho frío. Hay otros que están en base a canela y entonces genera la sensación así como de que está caliente el área, ¿no? También pueden ser divertidos, excitantes y también, por supuesto, que trabajan para facilitar que se pueda dar tanto la penetración como la estimulación, como la estimulación, como la estimulación con los dedos. Y todo puede hacer esta sensación de humedad que es tan placentera. Por supuesto que también cuando estás en un proceso de autoerotismo como mujer y pruebas con un poco de lubricante puedes sentir más humedad. Todo esto puedes lograr claros que son, por ejemplo, sexo anal que te pueden ayudar a generar esta estimulación y a que se dé muchísimo más sencillo la penetración anal sin llegar a generar alguna complicación. Hay de diferentes bases, base de agua, silicón. El punto es, agrega esta humedad con sabor, con temperatura, con alguna sensación o simplemente envase agua para dar una sensación diferente a tu encuentro, ya sea coital, anal, manual o también puede ser oral. ¿Cómo ves la tarea de la semana? Muy resbalosa, muy resbalosa. Muy padre, está muy padre, ¿no? Y bueno, a veces el resbalarse, claro que también puede ser divertido. Hablando de resbalarse, me acordaste de esta otra tarea que ya les habíamos dejado cuando los invitamos a que simplemente, ya sabes, una bolsa de que ya les habíamos dejado, ya sabes, una bolsa de la tarea que ya les habíamos dejado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!